Vamos a iniciar con el listado precisamente de las empresas asociadas a la multinacional brasileña Odebrecht en la ejecución de distintas obras. La que más aparece es Ingeniería Estrella, específicamente para los proyectos Central Termoeléctrica Punta Catalina, Ecovías de Santiago, Corredor Duarte 1 y Corredor Duarte 2. En el consorcio para Punta Catalina, además de la Ingeniería Estrella, participa la firma italiana Tecnimont. De las empresas dominicanas aparecen dos consorcios, la constructora Risseg y Asociados, el ingeniero Raúl Risseg. La constructora Norberto Odebrecht se asoció con la firma Amina, el ingeniero Manuel Tillán, confirmando consorcio con la también brasileña Andrade Gutiérrez, que actuaba en asociación con Hidráulica Agrícola y Civil Sephora, de Juan Martínez Medrano. Las firmas Hormigones Moya y Moya Supervisiones y Construcciones, de Diego Hugo de Moya, la firma Amina del ingeniero Manuel Tillán, conformando el consorcio con la también brasileña Andrade Gutiérrez, que actuaba en asociación con Hidráulica Agrícola y Civil Sephora, del ingeniero Juan Martínez Medrano. En el proceso, la Procuraduría General de la República solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas informaciones adicionales sobre todos los consorciados y o empresas vinculadas a Odebrecht en República Dominicana.